En esta entrega te traemos algunas de las mejores y más atrapantes películas de espías e infiltrados. Comencemos. Puesto 13. Judas and the Black Messiah. En los finales de los 60, William O'Neill se convierte en un informante del FBI a cambio de no ser imputado por los delitos que ha cometido. La misión de él va a ser infiltrarse en el grupo Las Panteras Negras de Illinois e intentar destruir a su carismático líder, Fred Hampton, un rebelde que lucha por la libertad de la comunidad negra. A medida que la carrera política de Hampton crece, O'Neill está cada vez más dividido. ¿Se va a alinear con los ideales de los Panteras Negras o va a seguir las órdenes del FBI? Un drama basado en una historia real y está respaldado nada más y nada menos que por el hijo de Fred Hampton. Puesto 12. El Topo. Esta es una adaptación de la novela de espías de John Le Carr basada en el famoso escándalo de Kim Filthy. El Topo va a narrar la historia de George Smiley, un espía británico que es obligado a retirarse en la década de los 70, después de que una misión espacial en Hungría fracase y desencadena un cambio en la cúpula de mando de los servicios británicos. Cuando Smiley está a punto de resignarse al retiro, se le encomienda una misión especial, encontrar al Topo, que se sospecha está infiltrado entre las altas esferas del servicio secreto y solo alguien de afuera puede lograr descubrirlo. Smiley va a contar con la ayuda de otros agentes que también están retirados para ir recabando información y buscando cada pieza que dé forma al rompecabezas que le ayudará a encontrar al traidor. Sin embargo, durante esa investigación, Smiley va a descubrir un sinfín de tramas, historias de traición, historias de ambición, un mundo lleno de mentiras. Smiley descubre que se ha reducido la lista de sospechosos de ser el Topo a 5 hombres y entre ellos, se encuentra el propio Smiley. Puesto 11 Black Mass James Whitty Bulger, Johnny Depp, creció junto a su amigo Johnny Connolly en las calles del sur de Boston. Unas décadas más tardes, a finales de los 70, volvieron a encontrarse. En ese entonces, Connolly es una figura importante en la oficina del FBI de Boston y Bulger se ha convertido en el padrino de la mafia irlandesa. Va a ser entonces cuando Bulger colabore con el FBI y ambos eliminen a un enemigo en común, la mafia italiana. El film narra la verdadera historia de Whitty Bulger, uno de los criminales más violentos e infame de la historia de Boston y también uno de los más buscados por el FBI. La alianza entre el capo de la mafia y este agente va a provocar un espiral violento que permitirá a Bulger escapar del ámbito de la ley y consolidar su poder como uno de los más implacables mafiosos de la historia de Boston. A ver, ¿qué ha hecho Bulger? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 10 El Lobo En este largometraje, que está inspirado en la historia de Michael Lejarza, el agente de los servicios secretos españoles, que coincidió infiltrarse en la ETA entre el 73 y el 75 y también provocó la caída de una cuarta parte de la militancia tárrea de la época. La infiltración de Lejarza, conocida como la Operación Lobo, supuso un masazo en la organización, en un momento en el que sus acciones se estaban convirtiendo en la excusa perfecta para que los sectores más involucionistas del régimen de Franco se decidieran a tomar el poder y bloquear el futuro democrático que ansiaban los españoles. Debido al espionaje del Lobo, se consiguió frustrar el primer plan de fuga masiva de presos de tárreas de la cárcel de Segovia y una sangrienta campaña de atentados, con los que la ETA pretendía demostrar su fuerza ante la gente. Puesto 9 El buen pastor La narración cuenta sobre Edward Wilson, un agente de perfil bajo, pero muy bueno en su trabajo, y transcurre básicamente en dos tiempos, los años 60 con la fracasada invasión a Cuba en la Bahía de Cochinos y prelegómenos de la Guerra Mundial, cuando Wilson, miembro de una fraternidad y un universitario idealista, recibe la propuesta de sumarse al servicio de inteligencia. Edward, recién casado, deja todo por servir a su país, introduciéndose en la CIA. Mientras estudiaba en la Universidad de Yale, pertenecía a una hermandad secreta con el nombre Skull and Bones. Su compromiso con la hermandad y en general su patriotismo por el país, hicieron que fuese uno de los mejores candidatos para formar parte del equipo de agentes secretos. Desconfianza y secretismo, sus mejores aliados, oculta todas sus misiones, incluso su propia mujer, que desesperadamente, al no saber a qué se dedica su marido durante las largas horas, inexplicablemente no va a estar en casa a medida que se desarrolla la Guerra Fría, su nivel de dedicación por el trabajo va a aumentar, hasta llegar a un punto en el cual comienza a cuestionar todo lo que él representa y reflexiona, dándose cuenta de lo que para él un día fue importante, ya ha dejado de serlo. Puesto 8. La Red Avispa En los años 90, un grupo de espías cubanos que se encuentran en territorio americano, van a formar la Red Espía, que es una organización de elite cuya misión es infiltrarse en los grupos contrarios a Fidel Castro, que se han ido asentando en Florida y han sido los responsables de los ataques militares en Cuba. Este equipo es la última esperanza del gobierno de la isla, que ha debilitado su posición. La cinta está dirigida por Oliver Azayas y su elenco es de primerísimo nivel, con la figura de los mejores actores latinoamericanos como Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Esbaraglia y Wagner Moura. Un film que está basado en hechos reales. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. Puesto 7. Argo Este film, también basado en hechos reales, va a relatar la operación encubierta debido a muerte que se llevó a cabo para rescatar a 6 estadounidenses durante la crisis de los rehenes de Irán, y se centra en el poco conocido papel que desempeñaron la CIA y Hollywood. El 4 de noviembre del 79, cuando la revolución iraní alcanza su momento de mayor tensión, unos militares irrumpen en la embajada norteamericana en Teherán, tomando a 52 estadounidenses como rehenes. En el medio del caos, 6 de ellos se escabullen y encuentran refugio en la residencia del embajador canadiense, Ken Tyler. Están conscientes de que es solo cuestión de tiempo que los encuentren y posiblemente los asesinen. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos van a pedir la intervención de la CIA, que recurre a uno de sus mejores especialistas en exfiltraciones, Tony Méndez, para que cree un plan en el que pueda sacarlos del país sanos y salvos. 6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Puesto 6. Aliados. Corría el año 1942. Max Batten, Brad Pitt, es un espía estadounidense y contacta en Marruecos con Marianne Besachour, miembro de la Resistencia Francesa. Con el objetivo de asesinar a un dirigente nazi, esta pareja se enamora y deciden irse juntos a Londres. Allí, Max es informado de que Marianne podría ser realmente un espía de los alemanes. Para los agentes secretos de la Segunda Guerra Mundial, Max Batten y Marianne Besachour, la clave de la supervivencia consiste en que nadie los conozca de verdad nunca. Son expertos en el arte del engaño. Y cuando accidentalmente surge el amor entre ellos en medio de una misión extraordinariamente arriesgada, su única esperanza consiste en abandonar todas las dobleces, pero en vez de hacerlo, las sospechas y el peligro se convierten en el centro de su matrimonio. Sospechamos que su mujer es una espía alemana. Eso es una locura. Si tiene razón, olvidaremos todo esto. Pero si lo es, la ejecutará con su propia mano. Puesto 5. El hombre más buscado. Pasó en otra novela de John Le Carr y en los atentados del 11 de septiembre, como telón de fondo, la película sigue un hombre medio checheno y medio ruso que llega a Hamburgo para reclamar la herencia de su padre. Es un thriller de acción con historias de amor entrelazadas que dirige Anthony Corbegin. El cuerpo de seguridad de Estados Unidos y Alemania se centran sobre él. ¿Quién es exactamente el protagonista? ¿Una víctima o un extremista peligroso? Lo único que se sabe de este joven ruso sin papeles y con una cantidad de dinero abultada es que necesita llegar a un lugar seguro, con la única intención de recuperar la fortuna que su difunto padre amasó de forma ilegal. El joven pronto se va a dar cuenta de que las agencias de inteligencia alemanas y estadounidenses se han fijado en él, tiene fuertes creencias musulmanas y ha sido torturado casi hasta la muerte. Entra como inmigrante y se convierte a la comunidad islámica de Hamburgo, buscando la protección. Va a conocer una joven, Annabelle, una alemana idealista y ferviente defensora de los derechos civiles. Él la contratará para que impida que puedan deportarlo y allí deberán enfrentarse al heredero del banco. Bruce Ferris, un británico que se encuentra a punto de una quiebra total. Un terrorista islámico, una mujer que lucha por la libertad y un preocupado director de banco que se ve en el desplome de su próximo negocio. Los tres forman un triángulo de amor imposible y realmente controvertido que está esperando su momento. No somos policías. Somos espías. Nuestras fuentes no vienen a nosotros. Nosotros damos con ellas. Puesto 4. El espía que surgió del frío. El agente secreto Alec Leamas lleva un tiempo dedicado a operaciones poco importantes, pero no desea abandonar la clandestinidad por ocupar un despacho oficial. Está un poco desanimado y va a aceptar una misión en la República Democrática de Alemania, donde debe hacer creer que ha desertado. Los agentes no son aviones. No se rigen por horarios. ¿No lo sabía usted? Él está huyendo. Dejémosle elegir su momento. Puesto 3. Perros de reserva. Una banda organizada de ladrones es contratada para robar unos diamantes. Pero antes de que suene la alarma, la policía ya llegó al lugar. Cuando esta película se estrenó en el 92, generó un gran revuelo por varias razones. La película era muy violenta. Lo interesante del film es cómo Tarantino separa la vida de cada protagonista y así nos cuenta un poco lo que está pasando. No quiero ningún tipo de conversación personal. De lo único que quiero que hablen es de lo que van a hacer. Puesto 2. Barry Seale. En la década de los 80's, después de haber trabajado como piloto de la TWA, la mayor aerolínea estadounidense, Barry Seale, se convirtió en un narcotraficante del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Posteriormente, va a ser reclutado por la CIA como mercenario para realizar labores de inteligencia para ellos. Además, se va a convertir en informante de la DEA, debido a sus conocimientos en la materia. La película cuenta la historia real de este ex piloto, que se puso al frente de una de las operaciones encubiertas de la CIA más importante de la historia de los Estados Unidos. Una hazaña con la que se logró capturar a varios miembros del cartel de Medellín. Estuvo cerca de provocar la caída del gobierno de la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan, una película basada en hechos reales, dirigida por Doug Lyman. Estaba trabajando para la CIA, para la DEA y para Pablo Escobar. Hay billetes volando por todas partes. Mañana lo recogeré. Puesto 1. Infiltrados. Ambientada en el sur de Boston, el departamento de policía de Massachusetts se ve envuelto en una guerra campal para derribar a la mayor banda del crimen organizado a la ciudad. La estrategia es terminar con el reinado del poderoso jefe de la mafia, Frank Costello. A un joven novato, Billy Costigan, que fue criado en el sur de Boston, se le encarga de infiltrarse en la mafia dirigida por Costello. Mientras que Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven policía, que también ha surgido en las calles del sur, Colin Sullivan, sube rápidamente de categoría entre la policía y el Estado. Colin se ha ganado un buen puesto en la unidad de investigaciones especiales. Forma parte de un grupo de oficiales de élite que la misión es acabar con Costello, pero sus superiores no saben que Colin en realidad trabaja para Costello y lo mantiene un paso por delante de la policía. Cada uno acaba totalmente consumido por esa doble vida, reuniendo información sobre los planes y planes, pero cuando los mafiosos y la policía se dan cuenta que va a haber un topo entre ellos, estos dos personajes se encuentran en un peligro constante. Cada uno debe darse prisa en desvelar la identidad del otro para salvarse a sí mismo. Esta película, Remake de Juego Sucio, una película japonesa, le valió nada más y nada menos que el Oscar de Mejor Director a Martin Scorsese. Cuando tenía tu edad nos decían que podíamos ser policías o delincuentes, pero cuando tienes ante ti una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué otra película de espías nos recomendás? Te leemos en nuestros comentarios. Aquí te dejamos más contenido como este. ¡Gracias!